Llegué a Berlín en 1907 con los bolsillos casi vacíos y en 1938 me vi obligada a huir de allí con poco más. Soy, por supuesto, Otto Hart. Yo dividí el átomo de uranio. Yo soy Manet Sigmund. Yo creé el Instituto Nobel de Física Experimental en 1937. Un laboratorio sólo puede tener un líder. Éramos muy buenos amigos. Eras un problema con el futuro. Todo el mundo sabe que yo descubrí la fusión. Hay ciertos asuntos que no se deberían discutir. Nunca. Hasta los científicos olvidan. Olvidan fácilmente lo que les conviene. Estábamos abriendo un sendero por el que nadie antes había pasado. Quien no haya trabajado para la ciencia no tiene ni idea de lo que se siente. El átomo se divide y se libera energía. ¡Una enorme energía! ¡Una energía capaz de transformar el mundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!